Buenas tardes, hermanas, hermanos, amigos. Para nosotros es un inmenso placer entregar a la comunidad del Seibo y la región esto que ya no es un proyecto, sino una institución de lucha por el desarrollo de los pueblos que conforman la región y el hogar. Mis palabras en esta tarde estarán basadas sobre los objetivos de nuestra federación. Señores y miembros de la Mesa del Honor, ¿cuánto orgullo sentimos al estar frente a ustedes entregando a esta colectividad esta institución comunitaria? Cuando decían que mis palabras estarán basadas en los objetivos de nuestra federación es porque entendemos que en el Seibo faltan muchas cosas que se pueden lograr. Levantamos en este momento, y lamentamos que el síndico municipal esté presente, pero se encuentra con nosotros el presidente del Ayuntamiento Municipal, levantamos nuestra voz que arma a esta comunidad que parece ser santanista. para que honremos, no solamente una institución como esta, una federación, el nombre de aquel patriota dominicano que no permitió que se perdieran los deseos de Duarte Sánchez Jiménez. Y no nos permitió, porque luego del destierro, muerte y fusilamiento de los padres en la patria, Gregorio Perón, con gallardía, valentía y honradez, nos dio a los dominicanos una gesta restauradora que todavía estaba disfrutando de ella. Es por lo cual elevamos nuestra voz a las autoridades para que en esta provincia, especialmente en este municipio, se levante algo, no solamente una institución que lleve el nombre del patriota dominicano, Gregorio Perón, porque él sí que se lo merece, igual que Duarte Sánchez Jiménez. No existe en el sello un parque, un edificio, una calle, un barrio, una urbanización ni nada que honre al patriota dominicano, Gregorio Perón, y nosotros levantamos nuestra voz para que esto se manté a la vista. De igual manera, queremos expresar, amigas, amigos, señoras y señores, que esta federación que hoy se le entrega al pobre Seibano tiene contemplado dentro de sus estatutos, en los objetivos, luchar hasta vencer por un plan funerario gratuito para toda la membresía de la federación. Nosotros venimos precisamente de ese sector privado tan lucrativo y entendemos que miles y miles de hombres y mujeres cuando se les presenta ese fatal caso se ponen las manos en la cabeza así de sorpresa o hacen muchos ríos para resolver el gran problema que se les presenta. Y nosotros como federación lucharemos hasta vencer porque exista dentro de nuestra institución un plan funerario que le permita a nuestra membresía recibir los servicios en ese momento cuando uno más lo necesita. De igual manera nosotros enfocamos nuestras palabras dentro de nuestros estatutos, dentro de nuestros principios, aludiendo a un sector que en este momento nosotros creemos que está abandonado a su suerte. Somos testigos y el pueblo, la República Dominicana conoce lo que ha ocurrido en los últimos días con una banda de delincuentes menores y nosotros acusamos a los padres de estos hechos. ¿Por qué acusamos a los padres? Padres y madres irresponsables por demás permiten que sus hijos e hijas antes de los ocho, nueve y diez años salgan a las calles a buscársela. Y no saben las madres que mandan a sus hijas a la calle a vender cosas, con los males que esas niñas pasan, con los atrevidos manicurosos, con los imprudentes que proponen cosas y que conoce a las niñas. Y hay que señalar también, señores y señores, que los inignos en nuestras calles del centro limpia botas y menúteros que los padres les están obligando a trabajar de una forma abusiva y liberando las leyes. Muchos de ellos están obligados a llevar dinero a su casa porque de lo contrario los padres los castigan. Es nuestra opinión, lo recogen nuestros estatutos, está lavado por nuestros principios y objetivos que esta federación luchará, señores y señores, para que esos niños sean recogidos de las calles y en su hora de escuela lo vamos a repatar y aparte de la hora de escuela nosotros lucharemos porque tengan algo más y acompañar a sus padres luchando por ellos y su mejor calidad de vida. Para sacar de las calles a los futuros delincuentes que hoy lo tenemos, lo estamos formando enviando la calle a un cárcel, lo estamos formando como futuros delincuentes y hoy tenemos en todos los medios de comunicación un adolescente con 14 años asesina como la que más. Una jovencita que fue capaz de enfermar de 30 puñaladas a un taxista. ¿Dónde estamos padres de ella? ¿Cuál es la responsabilidad de esos padres? Es nuestra lucha, se da nuestra lucha y será hasta el cero. Esta institución que nosotros honrosamente presidimos a partir de este momento, luchará hasta el final, de la mano con las autoridades, para buscar los medios necesarios para que los tibes de nuestras calles se dediquen a otra cosa que no sea limpia bota, pendultero y a buscarse. Vemos en nuestras calles a muchos niños que de lo que se ganan lo juegan, lo apuestan y llevan a sus padres. Que alguno de ellos, cobaltamente, se queden acostados y manden a sus hijos a trabajar tremendo abuso y contra eso nosotros vamos a luchar. De igual manera y ya finalmente, señores y señores, esta federación tal y como contemplan nuestros objetivos dentro de nuestros estatutos, vamos a luchar por la protección del medio ambiente y no vamos a tapar al terrateniente ni a un mil de campesinos que se atreva a destruir más de lo que están nuestros bosques, y nuestras unidas de los ríos. Vamos a trabajar de la mano con la protección del medio ambiente para ayudar al pueblo, para ayudar al país y para ayudar al mundo porque si hoy queremos una capa de ozono destruida, apoyada, es precisamente por la mano de una amiga del hombre. Lucharemos hasta vencer por el desarrollo de otro pueblo. Nos ponemos a disposición de las autoridades para que usen esta federación como medio de transporte, como medio de un inicio por el desarrollo de nuestro pueblo. Estaremos de la mano con los objetivos del milenio y estaremos trabajando por el fortalecimiento social y sostenido de cada uno de los dominicanos que en esta demarcación geográfica necesitan del apoyo de una institución como la Federación de Organizaciones Comunitarias Gregorio pero muchas gracias y que Dios respondiera. Buenas tardes a este presidente.